El quinto Festival Internacional de Cine de Montería también se convirtió en el marco para el estreno mundial de la película Estrella Quiero Ser, la nueva cinta del colombiano Gustavo Nieto Roa. Mi última producción cinematográfica, es una película 100% colombiana, con talento colombiano, con grandes actores y grandes actrices pero también estamos lanzando jóvenes figuras y es una historia muy nuestra, muy colombiana pero que también se da en todas partes del mundo y es todo lo que una joven aspirante a convertirse en una gran estrella de televisión, tiene que pasar, algo que no es solamente en Colombia sino que sucede donde quiera que haya un canal de televisión y quieran hacer un casting para una telenovela Como actrices no pueden calificar Ya estoy mamada de la misma situación todos los meses Hoy estuve todo el día recogiendo ropa para lavar El cine es la vida, poder expresarse, poder plasmarlo de diferentes formas El cine es de todo un poco y es mi pasión personal ¿Cómo llega? Bueno, fue una invitación del maestro, estuve en un casting con él en el mes de octubre y bueno, comencé la preparación de Ana Karina Bueno, Ana Karina es una chica que fue una exreina, hija única entonces ella cree que el mundo es de ella, que tiene derecho a ser de todo y por eso la vemos que se comporta de esa forma un poquito insegura de pronto lo demuestra a veces en la película entonces por eso de pronto se comporta de esa forma Necesito ayudar a mi familia, para eso estoy dispuesta a hacer lo que sea Muchísimas gracias por darme la oportunidad de actuar ¿Ese es orden del director? Sí, soy casada ¿Me hace el favor y si me va saliendo de esa mierda de la televisión o yo? La película la estrenamos mundialmente en Montería hoy, esta noche, es el estreno mundial nadie, nadie la ha visto y va a ser exhibida por primera vez en la plaza principal de Montería yo creo que entre una audiencia de unas mil personas y vamos a ver cuál es la reacción de la gente pero la película está programada para ser exhibida en salas de cine a nivel comercial el 15 de agosto esperamos estrenarla en unos 120 salas de cine aquí en Colombia y también va a estar en los canales de televisión paga la televisión abierta, va a estar en Netflix, va a estar en Movie City ya, ya está todo coordinado, ya está todo arreglado ¡No, Dios! ¡Usted no sabe! ¡Usted no sabe qué hacer pobre! y no tengo dónde quedarme esta noche ¡Ah, no! Pero eso sí no es problema mío, mi hijita es una película que va a satisfacer los deseos de entretenimiento del gran público porque es una película que le va a llegar al alma es una película que muestra una realidad de nuestra sociedad por ejemplo, la vulnerabilidad de la mujer a nivel emocional, a nivel físico es una película que yo pienso que cuando la gente salga de verla se va a sentir mucho mejor que cuando entró y va a ser una película que querrá compartir con sus amistades, con su familia, con todos los demás ¿Sabes qué? Me cansé o me das un hijo o me divorcio Claro, ¿cómo no puede vivir sin la muenda diaria de ese desgraciado? ¡Qué orgullo nosotras acá actuando con todos estos actores, todos reconocidos! ¡Estrella! ¿La ves mesa ropa o yo? Toda Yo estoy sorprendido de encontrarme hoy aquí en Montería y de hacer el estreno mundial de mi película Son cosas que se dan, no son planeadas Es un placer estar aquí con la audiencia de Cine Magazine y espero que todos los que me están viendo en este momento vean Estrella Quiero Ser en la sala de cine más cercana a su hogar Estrella Quiero Ser Cine Magazine Insuperable